¡Gol! ¡Gol! Cruzado, define abajo, ante la salida de Darío Vénez, empieza a cumplir con goles. ¡Areso! ¡Este botija que es diamante en bruto! Peñarol 1, cerro 0, 19, el 19, que hoy juega de 9 y la manda a guardar. ¡Areso! 1-0 No podía tener mejor inicio en Peñarol. La habías tocado poco al comienzo del partido. Definió notablemente desde el sector derecho con balón cruzado al segundo palo. Y a eso se estrena, entonces, con Laurinegra, marcando el tanto cuando protestaba una falta antes el equipo de Cerro. Señores, gran pase de Kevin Mendes. Para Areso después recuperar una pelota a la mitad de la cancha. De ninguna manera era falta. El hombre de Cerro enganchó hacia adentro y se encontró con el futbolista de Peñarol. La recuperó Laurinegro, la jugaron para la joyita. Areso y remató de pierna derecha cruzado abajo contra el parante diestro de Darío Deniz. Para que Peñarol en la primera estocada a fondo va a llegar al campeón de siglo. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respirá Cristal. Valerio Deniz, llega el pato. Gol. Gol. De Peñarol, un patogol de Sánchez. Once minutos. Fuerte. Pierna derecha abajo a la ratonera contra el palo derecho de Deniz. Que fue pero que no llegó. Peñarol pone dos a cero el partido. Lo pone a cerro, patas para arriba. Y creo, y creo que empieza a cerrarlo. Acá en la apertura por la primera fecha del campeón del siglo. Fuerte bajo sobre el palante derecho. Pegó en la parte del costado de la red del lado de adentro. Son inatajables esos tiros. Y Peñarol se asegura los tres puntos de hoy ante un cerro. A que no le vea uñas como para remontar. Señores, bien rematado por el pato Carlos Sánchez. La pelota abajo contra el palante diestro. Fue hasta allí, pero no llegó. Peñarol saca dos goles de ventaja. Me parece que el partido está liquidado a favor del urinero. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Seguro 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 Gracias.